Música 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 No claro, tengo que cuidarme Me tienen que cuidar a mi La producción me tiene que cuidar En serio, en serio veni Veni Veni, esperen Son un cabo Que, que le pasa? Que, que le pasa? Uuuh Basta, basta, basta Basta, basta Basta, basta Veni, veni Chicos Veni, veni, son caón Son caón Veni Ade, veni Veni Basta, basta Basta, basta Suficiente, si, suficiente Termino Termino Basta, basta Basta, basta Siéntense Estoy tranquilo, estoy tranquilo Siéntense Suficiente Siéntense Bueno, primero pongan bien eso Acuérdense que A la puta, me reventaron acá abajo Acuérdense que el 20 es irracampal Que tienen que estar en una pieza Para esa noche Así que Tranquilos Que yo tampoco voy a llegar Ni a ver el evento Si siguen así Me van a reventar, bludos Paren, por favor El 20 Esta es una pequeña previa Una pequeña previa Una prueba De lo que te va a pasar El 20 Esto es todo lo que tienen para ver Música 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 Música